A 15 días de la balacera que dejó el mismo número de muertos en un palenque en Petatlán Guerrero, la Fiscalía Estatal informó que aseguró cuatro casas, dos vehículos, armas largas y equipo táctico en este municipio de la Costa Grande. En un comunicado difundido la noche del domingo, la FGE señaló que los decomisos se llevaron a cabo como parte de los operativos para esclarecer el caso. La institución detalló que estos se realizaron en coordinación con el Ejército Mexicano entre el 17 y 20 de enero en las comunidades Potrerillo, Real de Guadalupe, El Limoncito y San Jeronimito en la zona serrana de la región. En el documento, la Fiscalía precisó que el decomiso de los inmuebles se realizó después de cumplimentar órdenes de cateo. Añadió que en los domicilios se localizaron en su interior armas, cartuchos útiles, además de equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Asimismo, durante la realización de los operativos en esa zona, la FGE indicó que pobladores de la comunidad Vallecitos de Zaragoza bloquearon los caminos que conectan a la carretera federal Acapulcos y Guatanejo en rechazo de sus operativos. De acuerdo con los pobladores, los policías ministeriales desarmaron a hombres en portación de armas que estaban registradas a nombres de otros propietarios. El bloqueo carretero se extendió desde las 15 horas del viernes hasta aproximadamente las 23 horas del mismo día. Las casas de comisadas presuntamente serían propiedad del ruso, a quienes las autoridades identificaron como uno de los grupos involucrados en el enfrentamiento registrado el 6 de enero, atribuido por la Fiscalía de Guerrero a la disputa territorial con otro cártel local liderado por El Gavilán. La balacera en El Palenque suma hasta ahora dos hombres detenidos identificados como Gregorio y Nicandro N., 15 víctimas mortales, mientras cuatro personas permanecen hospitalizadas y el resto de los heridos fueron dados de alta de hospitales y clínicas de Petatlán y Ciguatanejo. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.